Coméntanos sobre esta propuesta que han pedido los comerciantes, los empresarios de Calle de las Piedras sobre este tema, de que la ley sanadora se lleve a una hora de cinco de la mañana, pero sin embargo, ¿cuál sería en ese caso la propuesta de ustedes? Sí, en primer término, nosotros como consejo tuvimos un acuerdo, ¿verdad? Con nueve votos a favor y dos abstenciones, se aprobó el pasado 19 de noviembre la ordenanza que regula el horario de los establecimientos de diversión nocturna y el expendio o comercialización de bebidas alcohólicas. Sin embargo, una semana después, seis regidores, entre yo, solicitamos que esto pueda entrar en una nueva revisión, dado que también teníamos de por medio los documentos de solicitud de la asociación de bares y centros nocturnos que nos pedían que les cediremos una audiencia. Así que la audiencia se realizó el día de ayer, conversamos con un promedio de 40, 50 personas, entre dueños, trabajadores y personal relacionado al rubro. En ese sentido, tuvimos la oportunidad de escucharlos. Sin embargo, hasta el momento, el Consejo Municipal se va a reservar opinión alguna porque todavía falta una reunión con los vecinos, que son la otra parte y que están solicitando hacer esa reunión el día de mañana a las 4 de la tarde. Con respecto a su pedido de los empresarios, los comerciantes, ¿todavía está en stand-by? Sí, el pedido está en stand-by porque ellos están pidiendo ampliar el horario que nosotros establecimos, que era hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, ellos sienten que se están vulnerando sus derechos, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que realmente ya el Tribunal Constitucional se ha referido a ellos. Ellos quieren ampliar hasta las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros tenemos que evaluar. Es un pedido, obviamente, cualquiera, cualquier ciudadano tiene derecho a pedirlo, más allá de que ya, pues, las autoridades sean las que las consientan o no, ¿no? ¿Cómo va a proceder en este tema la municipalidad? Bueno, yo tengo una opinión particular, ¿no? Obviamente es la opinión de todo un colegiado que conforman 11 regidores. El mío particular es que no ampliar el horario, ¿no? Más allá por un tema de respeto a los vecinos, a la paz, a la tranquilidad, que todos tienen el derecho al descanso, ¿no? Entonces, esa es particularmente mi opinión. Sin embargo, se verá, pues, que dicen los demás regidores que también tienen voz y voto en el Consejo. Estas personas quieren que se amplíe hasta las 5 de la mañana. Así es. Esa es la propuesta de los empresarios, ¿no? La población es otra, ¿no? Y hoy, el día de mañana, seguramente lo vamos a sustentar también. Por parte de ellos es, básicamente, mantener la ley tal cual está. Y así que, después de escucharlo a ambos, vamos a recién emitir un pronunciamiento ya a nivel colegiado. ¿Hasta cuándo se tendría una respuesta ya concreta? Vamos a... Luego de esta reunión se tiene que convocar necesariamente a una sesión extraordinaria para ver específicamente el punto de la ordenanza y, en base a eso, recién vamos a sacar ya un acuerdo de consejo que, este, o avale o, este, se modifique según sea lo que se determine en esas sesiones de pleno. ¿Para usted, hasta qué hora debería de ser la atención? Para mí, lo correcto es hasta las 3 de la mañana, que creo que es lo más prudente, ¿no? Estamos hablando de una zona donde, además de ellos, viven vecinos, personas mayores, adultos. Estamos hablando de gente que también sufre de cáncer, vecinos que tienen menores de edad y, sin embargo, 5 o 6 de la mañana se cruzan con gente en un estado, pues, calamitoso, ¿no? Dejan, muchas veces, la calle, un caos total y hasta se ven, pues, saliendo de estos lugares, 6 de la mañana, 5 de la mañana, con plenas diminutas, exhibiendo hechos indecorosos, ¿no? Algo que realmente amerita que se tomaran los controles. Yo creo que esta ley lo que va a hacer es regular el horario y, a partir de ese horario, empezar también a tallar duro con el tema de la fiscalización y el hecho de que no tengamos que ver más allá de las 3 de la mañana ya hechos como estos bochornosos que solamente, este, dejan mal paraba la ciudad dentro de un espectro donde se quiere que el turista se lleve una buena imagen, ¿no?